Mira, Spartor, yo tengo la solución a este problema de tu voz. Bueno, no tengo la solución exactamente, pero yo creo que si vamos a donde la bruja, la bruja puede tener más respuestas de esto. Porque todas las personas en los videos están preguntando ¿Qué le pasó a la voz de Spartor? Y es que nadie ve el video en donde dice que Spartor y Nick perdieron la voz. Que ahí es donde tienen que entender todo, pero no pasa nada. Vamos a preguntarle a la bruja, Spartor, si es que tiene una solución a estos problemas. ¡Hola, bruja! ¿Cómo estás? ¡Hola, mora! ¡Ay, hola, Spartor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? Escúchame, bruja. Pasa y acontece que todo el mundo está preguntando qué le pasa a la voz de Spartor. Y no es que no me guste la voz actual que tiene Spartor, sino que a veces extrañamos la voz antigua y no sabemos quién le tiró esa maldición. Entonces queríamos saber, como tú eres la bruja y sabes muchas cosas, si tendrías alguna posición o algo para que él vuelva a tener la voz de antes. Pues es un poco difícil, la verdad, ya que no sé de dónde vino esa maldición o no sé de dónde vino esa poción o lo que sea que le hayan hecho. Pero, como soy la bruja, puedo por lo menos ayudar a hacer una poción en donde pueda hablar por un día, pero, como les digo, es por un día. Estas pociones no duran una semana, un mes o toda la vida. Bueno, por el momento, ¿no? Porque, como les digo, es mucha información que aún no tengo, que aún no sé. Entonces dices que la poción que tú tienes solamente podría darle la voz a Spartor de antes por un día y así. Sí, por el momento sí, pero pues, como tú dices, la otra voz también está bien. Es por un día nada más. Mira, Spartor, abre el cofre de allí, ahí vas a encontrar la poción, te la tiras y, bueno, vemos ahí a ver si puedes hablar. Segura que no... ¡Uy! Ya se la tiro. Segura entonces que no le pase nada, que solamente su voz por un día, ¿verdad? Eh, sí, sí, de hecho, a ver, a Spartor, a ver, habla. A ver, a Spartor, habla. ¿A Spartor, a ver? ¡Spartor! ¡Spartor! El problema, sí. ¿Qué? ¡Spartor! ¡Hola! ¡Se te ha escuchado la voz de antes! ¡Sí! ¡Vuelve conmigo! Entonces, bruja, esa poción, cada vez que querramos que Spartor, pues, pueda hablar así como antes, hasta que encontremos una solución, tenemos que venir a pedírtela. Eh, exactamente, este, y sí, pero bueno, por el momento, pues, ya que disfrute su voz, Nick también hace un rato le di la poción, vino por aquí, y eso, este, un chao, chicos, ya tengo que hacer más pociones para otras cosas, así que váyanse de mi casa y más tú, Spartor, que te odio. Bueno. Para la audiencia, ¡sí! Bueno, bruja, muchas gracias, gracias por todo, bruja, adiós. Oye, Spartor, venga. Gracias, bruja, buena ventana. Ay, siempre rompiéndole las cosas a la bruja, Diego, ¿por qué te odia? ¿Qué? Pero yo no le rato nada, hasta así. Ah, bueno. ¿Pero quién la rompió en ese entonces? Tú, porque nadie más le rompe la ventana a una bruja. Oye, pero, Spartor... No, que ladrón también. ¿Tú qué ladrón? Si nadie le roba a la bruja. ¿Tú crees que alguien va a atreverse a robarle a la bruja? ¿Tonto? Tremendo daño le daría a la bruja al final. El que es nuevo en la ciudad, tal vez sí. Hay un nuevo ladrón. No, qué miedo. ¿Te imaginas? Bueno, no sé. Oye, pero, a ver, Spartor. Ya que tienes la nueva voz... Y ya no... Bueno, la nueva voz en sí, la antigua voz... Que todos estaban preguntando... ¿Por qué tienes la nueva voz? Es porque le tiraron una maldición. Y ahora va a tener la voz de antes, pero solamente una vez al... Bueno, cuando... Bueno, un día nomás. Y cuando vayamos a la bruja... No sé, la verdad, tenemos que descubrir todavía quién te tiró esa maldición... Porque no sabemos qué pasó. Ni Yusa, ni Yuse. Ahora me tengo que acostumbrar a tu voz nueva y a la voz de Nick. Pero por lo menos hoy día ya tienes esta voz. Y cuando querramos escuchar la voz de antes... Pues tenemos que ir a preguntar a la bruja. Hasta que no encontremos qué pasó. Sí, sí. Que me saquen pruebas. Por cierto, antes de que me vaya ya a mi casa... Que tengo muchas cosas que hacer... No se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que el 23 de diciembre es mi cumpleaños... Y me gustaría mucho que ustedes estén conmigo y me saluden. Así que... Ahí abajo está mi Twitter... Y... Y todos mis redes sociales, mi Instagram... Vayan a seguirme, por favor. Y subo videos en TikTok también. Así que... Vámonos, el parto. Yo pago los jugos de naranja. ¿Qué jugos de naranja, chotos? Ya vamos. Que tenemos que hacer cosas en... En nuestra casa. Tú tienes que hacer tu tarea. Yo tengo que hacer otras cosas más. Así que adiós. Nos vemos después, Spartan. Ya tengo voz. Chao. A ver, esto está por aquí. Esto lo corto por aquí. ¡Ay, qué perfecta me quedó la edición! Para el siguiente video, chicos. Así que... Espero que lo estén apoyando mucho. Como estos videos últimamente... Que lo estén apoyando. Y que se acerque la Navidad. Que por cierto... No lo saben. Y es que... Pues por Navidad... Voy a ponerme una skin nueva. Y voy a ver cómo me la pongo... Para que tengamos festejo de Navidad. Y de hecho, debemos arreglar la casa también... Para Navidad que ya se acerca. Pero bueno. Eso es otro... Ay, sí, es cierto. Tengo que decirle eso. Espartor. ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Ah, dime! Te tengo que decir muchas cosas... Ahorita que me acabas de acordar. Vente para acá. Ya. ¿Yo por qué? Ven tú. Qué pereza. Ay, siempre perezoso. Ven siempre perezoso. Ni siquiera me deja hablar de Navidad. Mira, Espartor. Te cuento que... ¡Ay! ¡Spartor! ¡Mora! Mora, Mora. Espera, ya estoy bajando. Esto no baja más rápido. Mora, ¿me escuchas? ¿Estás bien? Respóndeme. Por favor, por favor. Ay, te voy a ver del otro lado. Mora. Mora, ¿estás bien? Contesta, a ver. ¿Por qué no me contesta? A ver. ¿Hospital? ¿Aló? ¿Cómo que no hay ambulancia? Tengo que llevarlo yo. No, no mames. A ver. Mora, Mora, Mora. Dime que estás bien. Adjecciona, por favor. Ay, tengo que llevarlo al hospital. Lo voy a llevar al hospital. Vámonos. Doctor, dígame. ¿Cómo está mi mejor amiga? Por favor, cuénteme. Bueno, joven, la verdad, no me importa nada, pero esto fue un buen golpe donde por ti no afecta parte de los recuerdos, parte... Y yo diría, ahorita está estable ya, yo diría que entre y ayude, o sea, que vea una cara familiar, ya que tú dices que es tu mejor amiga. O sea, que entres y la hagas acordar, la hagas entrar así en lo que está pasando, de verdad, aquí exactamente, o sea, que no se olvide las cosas, que comiences a recordar poco a poco. Pero, doctor, ya está fuera de peligro, ya no va a haber, o sea, no hay nada que temer ahorita mismo. No, 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 ahorita ya no, ya. Está estable, solamente pasado como visitante, y que vea una cara familiar. Bueno, doctor, voy a pasar. Mora, Mora, ¿me escuchas? Te veo que mueve la cabeza. Ay, sí, estoy aquí, estoy, dije, me llevo un poquito la cabeza, pero sí estoy bien. ¿Qué pasó, espator? Si me recuerdas entonces, Mora, porque el doctor me dijo que ese golpe iba a afectar a un poco los recuerdos. Eh, sí, 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 te recuerdo, tonto, ¿cómo no te voy a acordar? ¿Recuerdas a Cami? Ay, esa tonta, ¿por qué quieres que recuerdes a esa tonta? Me cae mal, desde que vive en tu casa peor. Pregunto, pregunto. Pregunto, ok, ok, ¿recuerdas a Nick? Ay, Nick, ¿cómo no voy a acordarme de Nick? Si literalmente te convirtió en vampiro y nos hizo mucho daño. Ay, ay, ay. No, que, que, ¿cómo? ¿Qué pasó? Repite, repite, repite eso, por favor, de nuevo. Que, pues, Nick, nos hizo mucho daño a nosotros con mentiras y a ti que te convirtió en vampiro y así. ¿Cómo no me voy a acordar? Mora, lo has recordado, lo has recordado todo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Espérate, espérate. Ponte, ponte a pensar ahorita mismo lo que ha pasado hace unas semanas. Espérate, lo recuerdo, pero... Ay, mi cabeza, espérate. Lo recuerdo, recuerdo lo que pasó con él. Calma, calma. Recuerdo todo lo... Pero, pero escúchame. También recuerdo lo que, lo que, lo que pasé con él y ya se estuvo comportando muy bonito conmigo estas, estas semanas de novios. Actualmente, actualmente son novios. Sí, sí, lo recuerdo, eso también lo recuerdo, pero... Pero no, no recordaba lo otro y ahora con esto, con esto lo recuerdo... Pero, 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 esparto... No sé, pero es que no sé cómo sentirme. A ver, es muy, muy difícil porque... Hace una semana yo, 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 yo sentía otra cosa y... Y ahora siento otra cosa y no, no sé, no sé. Y cómo, la, la pregunta es cómo pudiste olvidar lo que te hizo Nick. Pues, no sé, ni yo tampoco, nunca averiguamos qué fue lo que pasó. La cosa es que por lo menos ahora recuerdo, Espartor. Y, y si recuerdo, Espartor, y si recuerdo, entonces, todo lo que pasó con Nick quizás fue mentira, pero... No, 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 pero Nick ha estado comportándose estas semanas muy bonito, Espartor. Y yo, yo quiero a Nick. Y yo, yo quiero a Nick. Pero es mi novio, ¿y ahora? Ay, no, 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 no sé cómo sentirme. Tenemos, tenemos que ver este tema. Ya que recuerdas todo lo que nos hizo Nick, yo prefiero de que estés descansando aquí y hasta que te den el alta. Eh, ok, sí, yo creo que es mejor que me den el alta y seguimos hablando de esto porque, porque me duele ya el corazoncito también. Doctor, le duele el corazón. Es que no, sí, Espartor, como te vuelvo a decir. Mira, ya estoy, ya, por lo menos ya estoy en mi casa y ya estoy un poquito mejor de, de lo que me, lo que me había pasado. Pero yo sigo diciendo, yo no sé qué pasó, parece que algo hicieron para que, para que yo no recuerde qué, 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 qué lo que pasaba. Pero, pero ahora que recuerdo que todo lo que hizo Nick se me hace, me duele el corazoncito, siento que me lo han roto porque, porque estas semanas como yo no recordaba nada, he pasado tiempo con él y lo he estado queriendo y, y todo porque hasta me pidió si es su novia y todo. Y, y, y es muy raro lo que siento porque yo siento que lo quiero también, pero a la vez siento que lo odio porque me ha mentido con todo. Es que, también se, se me hizo raro de que, sabiendo de lo que nos hizo, aceptaste ser su novia, entonces, no, 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 es medio raro. Pero, recuerda que, o sea, recuerda que yo no recordaba nada, Espartor, y tú todo el rato me decías, cómo no recuerdas, cómo no, pero es que yo no lo hacía a propósito, si acabamos de ver que yo no recordaba nada. No, 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 es que no confía en ti, tonto, es que me habían puesto alguna, alguna maldición o alguna poción o algo de los que siempre pasan y, y yo no, no recordaba nada. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, ¿qué haremos con él? Pues es que ese es el problema, Espartor, como te digo, recuerdo todo lo que hizo, pero también recuerdo todo lo que hemos pasado estos, estos tiempos. Y me rompo el corazoncito a pensar que, que lo que yo siento por él, quizás todo es mentira, porque yo no recordaba el pasado, y como no recordaba el pasado, no, no recuerdo lo que, lo, lo mal que él me hizo. Sí, porque si lo hubiese recordado, yo no le hubiese dado otra oportunidad, Espartor. Pero le di, y siento cosas por él. Bueno. ¿Qué pacho? Tienes que aclarar tus sentimientos. Chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Le debo terminar o no le debo terminar y debo encararlo? Yo, yo siento la verdad, Espartor, que sí debería ir, encararle y decirle, mira lo que pasó y, y yo ya no quiero nada contigo, pedirle un tiempo o algo, porque igual no sabemos si él hizo algo de eso, ¿sabes? Pero es muy probable. ¿Cómo no va a ser? ¿Te das cuenta que se aprovechó de que no te acordabas? Y si tiene que algo que ver, no, 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 tenemos que planearlo bien. Sí, yo creo que sí, mira, vamos a quedarnos hablando y vamos a ver cómo le vamos a decir a Nick que, que me rompió el corazoncito otra vez y, y estoy muy triste. Ya, pero yo quiero una galleta. ¿Dónde estás? ¿Qué haces con la, deja mis galletas? No, Pepín, te siéntate que tenemos que hablar. Ay, Dios mío, espanto siempre de mi nombre. Escúchame, lo que podemos hacer es esto aquí y después se entiende.